Música 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 Mira que ya a mínimo cambio Los personajes Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uh no! ¡Ah! ¡Ah! eso el otro bueno es tan cabroncillo no está ahí como que casi como que sí como Me acomodaste ese... Ah, pero es como... Cariñito, güey. Ay, no me... Es que ese güey nomás con que le calcule un golpe... ...y te manda a la verdad. Tienes a los dos, güey. Tienes a... Te puede decir un poco de ventaja, güey. Tienes a los dos, güey. Está ahí... ...spamando nada más el güey. Eso es todo. Tienes que hacer. Eso, lo desarmaste, güey. ¡Eso! Uf. Mames. ¡Ya, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yii! Se ve que estaba... ...esperando nomás. ¡Hijo de su puta madre! ¡Ay! ¡Me cayó! Estuvo buena. Acá está el castrezón. Sí. 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 Un dearmante. LG. No.